Debuta como actriz participando en un capítulo de Periodistas, 1998, donde interpretó un pequeño papel. Más tarde haría lo mismo con un episodio en Hospital Central, 2000, pero la popularidad le llegó a raíz de convertirse en una de las protagonistas de Compañeros en Sustitución del personaje de Duna Yove, en Compañeros, emitida en Antena 3 y interpretaba a Tania, joven bosnia que llegaba al colegio Azcona, huyendo de los conflictos bélicos de su país, y emprendía un proceso de adaptación llegando a integrarse totalmente como una más del grupo, encabezado por Kimi, Antonio Hortelano, y Valle, Eva Santolaria. En esa época participó también en algunos cortos como Lencería de Ocasión, 1999, de Teresa Marcos. También formó parte del elenco de la adaptación cinematográfica de Compañeros, la película No te fallaré, donde de nuevo daba vida a Tania. Más tarde, una vez concluida su participación en Compañeros en 2002, participaría en la serie El Pantano, 2003, con Natalia Berbeke y Emma Suárez, que no pasó de su primera temporada y rodaría el corto Notamotov, 2004, de Rubén Coca. Tras un tiempo apartada de la televisión, fue escogida entre más de 80 aspirantes en el verano de 2006 para protagonizar Yo Soy Bea, emitida con éxito en Telecinco. En esta adaptación de la colombiana Yo Soy Betty, la fea, encarna a Beatriz Pérez Pinzón, una joven economista de 27 años muy fea a la que no le preocupa demasiado su aspecto. Inteligente y bondadosa, decid buscar trabajo tras dos años de entrega al cuidado de su padre viudo. Aunque está muy bien preparada, sólo consigue un puesto como secretaria de Álvaro Aguilar, director de la revista Boulevard 21. Una vez en la empresa, Bea tendrá que lidiar con Cayetana, la prometida de Don Álvaro y con su amiga Bárbara. Finalmente Bea llegó a ser directora adjunta de Boulevard 21. Más tarde fue presidenta y accionista mayoritaria de Boulevard 21. Finalmente rechazó el puesto de directora general. Este trabajo ha sido el que realmente le ha dado una gran fama en España, llegando incluso a dar las campanadas de Nochevieja en Telecinco junto a sus compañeros de reparto, Norma Ruiz y Alejandro Tous, que es además su marido, al que conoció a raíz de la serie. De enero a junio del 2009 hectare ha protagonizado con Alejandro Tous la obra de Teatro Romeo y Julieta. También ha protagonizado monólogos de La vagina de Evans Lair, 2010 sobre 11. En 2012, volvió a la televisión con la serie Frágiles que se emitió en Telecinco desde julio de 2012 y hasta septiembre de 2013 y en la que compartió plató junto a su compañera Norma Ruiz de la serie. Yo soy Bea. En febrero de 2016, se anunció su incorporación al reparto episodico de la novena temporada de la serie La que se avecina de Telecinco. En junio de 2016, se anuncia su incorporación en forma de cameo en la serie Olmos y Robles de Televisión Española. En octubre de 2016, se incorpora como protagonista al reparto de la obra de Teatro Burundanga.